En su visita a Durango, el candidato a la presidencia de la República por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que el doctor José Ramón Enríquez triunfará el próximo 1 de julio. A otro gran liderazgo estatal en el estado de Durango, que estoy convencido va a triunfar el 1 de julio y trabajará de manera incansable por el estado de Durango. Saludo al doctor Enríquez. Muchas gracias. Por su parte, el candidato al Senado por la coalición por México al Frente hizo lo propio, al afirmar en el evento que Ricardo Anaya será el próximo presidente de México. Es un joven viviente que va a demostrar en los dos próximos debates que será el próximo presidente de México. Enríquez asegura a los asistentes que trabajará por pintar a Durango en el mapa nacional y mundial, por medio de proyectos productivos y reforzando los temas de salud, educación, infraestructura, investigación, obra pública, entre otros. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.